A partir del día de hoy y hasta el próximo 11 de junio, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, se van a empezar a aplicar las primeras dosis anti-COVID para las personas de entre 40 y 49 años de edad. También a mujeres embarazadas mayores de 18 años y con al menos 9 semanas de gestación. Esto va a ser en los municipios de Tenabo, Eselchacán, Calquiní, Jopelchen y Calakmul. Pero mientras tanto, el lunes 14 y el martes 15 se van a habilitar cuatro sedes aquí en la capital del estado para vacunar a las personas de entre 50 a 59 años de edad que hayan tenido su cita programada, es decir, que se hayan registrado. Se va a aperturar en primera dosis el municipio de Calakmul, el día 10 en el municipio de Tenabo, Eselchacán y Calquiní, en los puntos que ya conocen esos municipios. Primera dosis 40 y 49 años. El día 11 el municipio de Tenabo, Eselchacán y Jopelchen. Esto va a ser la vacunación de esta semana en primera dosis de la edad de 40 y 49 años de edad, mujeres embarazadas en primera dosis. Vamos a reanudar el día 14 de junio para el pendiente que tenemos de edad de 50 y 59 años de edad con Pfizer, que será la zona naval, el décimo batallón, el hospital de especialidades y la unidad médico familiar en Ciudad Concordia. Cuatro puntos que estarán operando.